¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con los mejores mazos para el desafío del poder del duende. Vamos a darle muchísima caña, vamos a traer tres mazos, tres mazos bastante importantes. Gente, antes que nada, tienen por aquí toda la información de las tres nuevas cartas de duendes que se van a venir en esta actualización, esta gran actualización que va a llegar a Clash Royale. Esta tarde seguramente vendremos con mucha más información y luego mañana se viene TV Royale, ¿vale? Así que estén pendientes por ahí y ya saben chicos, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. Vamos con los mazos, vamos con este primer mazo que tenemos por aquí, duendes gigantes, tenemos barril de duendes, pandilla con duendes, tenemos choza, jaula del forzudo, duendes con lanza y tronco, ¿vale? Este es el primer mazo con choza de duendes. El segundo, gente, un pequeño cambio, simplemente cambiaríamos la choza de duendes por el duende lanzadardos, ¿vale? Estos son los mejores mazos por Winray que hay en Royal Api, por lo tanto, hombre, alguna veracidad tendrá, ¿no? Y el que vamos a jugar nosotros, gente, es este que tenemos por aquí. Esto un poquito más cosecha propia con flechas, ¿vale? A mí me gusta jugar con doble hechizo porque hay veces que el tronco se te queda un poco corto, ¿vale? Así que vamos a jugarlo con flechas y con tronco. Eso sí, cualquiera que te saque un globo, por ejemplo, a ver, con globo todavía no, pero si te sacan, por ejemplo, un sabueso globo con baby dragon, te hacen el counter de la vida, ¿eh? Y GG, GG, todo el mundo porque está jugando, o sea, duendes, pero, gente, si te hacen el counter de la vida con tropas aéreas, digamos, se te lía parda, ¿vale? Gente, vamos a jugar muchas partidas. Vamos a conseguir 13.200 fichas de temporada que no están nada mal. Así que vamos con la primera partida. En principio tenemos el mazo por aquí. Vamos a darle caña, gente. Vamos a ello. Ya saben, chicos, dejen un buen like y suscríbanse y estén pendientes a por la tarde que venimos con muchísimo más, ¿vale? Vamos a jugar contra Clark a ver qué nos lleva aquí. Buena suerte, compañero. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero Clark. Vamos con un barrilito más que nada para testear un poco lo que lleva el compa. Ok, aquí cuidado porque saben que la excavadora tiene furia, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Y miren, por ejemplo, con la excavadora me va a venir muy bien el tener doble hechizo, el tronco y las flechas, ¿vale? Así que esto va a estar súper, súper guay. Ok, vamos con un duende gigante para un poquito hacerle counter a ese pequeño arquerito mágico. Vale, genial. Y en principio con esto estaría perfecto, ¿vale? No sé si va a tirar algo más el compañero. En principio tiene que tener jaula. Ahí está. Va a tener jaula del forzudo. Podemos hacer una cosa, gente, y es tirar los duendes simplemente. Ahí está. Y por aquí vamos a tirar, chicos, en cuanto podamos los duendes, pero a la otra línea, ¿vale? Súper importante tener cuidado y sobre todo hacerlos a la otra línea, ya que sí que va a ser un counter muy, muy grande en el caso que les hagan, pues eso, unas flechas, un tronco. Puede ser muy, muy complicado de defender. Vale, lo ha tirado muy bien el barril, la verdad. Poco se puede llegar a hacer en ese sentido. Tiene barril y tiene tronco, si no estoy mal, ¿verdad? Puede que tenga flechas también. Hay que tener bastante cuidado con este compañero que en principio va muy bien armado, ¿eh? Va muy bien armado por ahí y nunca mejor dicho, ¿no? Por lo que ustedes saben. Bueno, tiramos por aquí nuestro compañero Clark. Vamos a ver si podemos fiarlo con los duendecillos. Vale, el mago eléctrico que no va a ser suficiente. Con eso ya defendemos. Vamos a seguir presionando con pandilla. Lo bueno que tenemos en nuestro mazo, gente, que el mazo cicla a una velocidad tremenda. Por lo tanto, podemos en este caso sacarle elixir al rival. No hay que confiarse, pero en principio tenemos un buen mazo para... Pues eso, en ese sentido vamos súper bien, ¿no? Ok, jaulita por aquí. Nos vamos seguramente con barril de duendes y seguiremos en este caso presionando. No vamos a hacer mucho más tampoco. Aquí simplemente vamos a dejar que golpee por ahí nuestra bichilla. Y con un tronquito por aquí defenderemos también bastante fácil. Tenemos en este caso ya el forzudo preparado. Cuidado porque tiene mago eléctrico. Tiene cartas que, la verdad, que bastante buenas, bastante positivas. Así que, como digo, tendremos que tener bastante cuidado. Vale. Aquí, chicos, voy a ir tirando una flecha. Mira, le damos a todo por ahí. Por lo tanto, está súper guay. Y eso sí, cuidadito porque tenemos que matar sobre todo al arquero. Vale, perfecto. Se muere el arquero, menos mal. Porque luego se nos puede liar parda, amigos, ¿eh? Luego se nos puede liar parda. Vamos a ver si le podemos gastar sobre todo hechizos. De eso va de lo que trata el desafío. Más que nada es de eso, de sobre todo gastarle hechizos a los rivales. Podemos matar con flechas tronco algunas tropas. Y eso es súper importante también. De hecho, lo vamos a intentar por aquí. Mira, no ha sido el caso porque vamos a hacer mucho daño. Pero en principio podría el compañero de momento defendernos. Y ahora tenemos que defender muchísimas tropas. Vale, ¿por qué tiene tres forzudos el compa, amigos míos? ¿Por qué tiene este hombre tres forzudos? No me lo puedo creer, amigos, ¿eh? No me lo puedo creer. No sé qué ha pasado. ¿Por qué tiene tres forzudos en el campo este compañero, amigos, eh? No entiendo nada. ¿Por qué tiene tres forzudos? Madre mía lo que está pasando aquí. Vale. Vamos con... Hay algunos bichillos en la parte trasera. Cuidado ahora que se nos viene aquí un ataque bastante importante del rival. Y en principio vamos ganando, ¿vale? Con calma, chicos. Como digo, no hay ningún problema. Si quieren pueden matar por aquí a ese arquerito con las flechas. Es el duende que está pegando por ahí en la torre. Y nos vamos por aquí con un duende gigante. Tranquilito, ¿vale? Tranquilito. Vamos a hacer por aquí esto. En principio todo bien. Tiramos por aquí ahora en cuanto podamos. Un tronquito, amigos. Y en principio vamos a defender correctamente, ¿vale? Ok. Podríamos ir por aquí con esto. Vamos a hacer el barril en la parte trasera. Porque recuerden que tiene, en este caso, el bar barril. Por lo tanto hay que tener bastante cuidado. Y eso sí, el duende si pega uno. Ahí está. Es mi padre. Y ganamos la primera partida, ¿vale? Buena partida, compañero. La verdad que ha sido una partida bastante ajustada. Tenemos más o menos las mismas cartas. Lo único que yo llevo es barril de duendes. Y él lleva excavadora. Bueno, y el mago eléctrico, el arquero mágico. O sea, que tiene cartas muy buenas en ese sentido para contrarrestarnos. Pero poco a poco se puede ir ganando la partida, ¿vale? Sobre todo, gente, intenten gastarle los hechizos al rival. Ya sea con los duendes normales en el puente. Ya sea con el barril de duendes. Intenten siempre gastarle lo que tengan. El tronco, el barbarril, unas flechas, lo que sea, ¿vale? Porque es súper importante, pues eso, irle gastando sobre todo los hechizos pequeños que tenga el rival. Una furia. Vamos a jugar contra nuestro compañero. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero árabe. Vamos a hacer lo mismo que él porque no tenemos jaula del forzudo. Podríamos llegar a tirar los duendes con lanza por aquí y luego la jaula. Que la verdad que eso sí que nos vendría bastante guay. De hecho, lo vamos a hacer ya por aquí. Y en principio vamos a defender más o menos fácil, ¿vale? Vamos a ver si podemos llegar a hacer unas flechas buenas. Que le pueda pegar una pandilla, que venga por ahí o cualquier cosa. Y si no, lo dejaremos de esa manera, gente. No vamos a hacer mucho más, ¿vale? Vamos a dejarlo de esa manera. En principio con eso tenemos. Ha gastado eso, por lo tanto, vamos a hacer por aquí, como no, un tronquito con un barril de duendes. Porque así matamos también a los duendes por ahí. Y se tiene que dejar ahí está las flechas, ¿vale? Que al final es lo que buscamos. Que se deje sobre todo elixir. Ya sea flechas, ya sea cartas, pues eso, hechizos pequeños, ¿vale? Al final es lo que importa. Ok, vamos con los duendes normales. A ver qué hace por aquí el compañero para contrarrestarlos. Tiene que tirar. Eso es súper bueno porque se tiene que dejar el forzudo. Y eso a mí me viene estupendamente bien, amigo. Vamos con jaulita. Si pudiéramos tirar el duende por delante, ya sería muy bueno. No creo que me dé el elixir. Por lo tanto, voy a hacer el barril en la parte trasera, ¿vale? Más que nada, por si nos tira, ahí está. Una choza o un barril o cualquier cosita. Uy, amigo, se te complica. Voy a hacer unas flechas, ¿eh? Voy a hacer unas flechas para matar todo por ahí. Y aquí conseguimos la segunda corona. Mucho más sencilla que la primera partida. ¿Por qué? Porque el rival, si hacen el barril, háganlo en zonas en las que el rival pueda no darle con el tronco. Que sería muy bueno. Y es lo que ha ocurrido en este caso. Pues vamos a ganar esta segunda partida en principio bastante más sencilla que la primera, ¿vale? Chicos, aquí nos va a pegar solo un duende y ya podríamos tirar por aquí nuestro duende gigante. Porque hay unos duendes por ahí que el compañero tiene que tirar un tronco, unas flechas, ahí está. Siempre hay que intentar, gente, como digo, que el rival se gaste elixir por, vamos, por cualquier medio, ¿vale? Siempre hay que intentar que el rival se gaste cualquier cosita. Ok, en principio con eso defendemos. Perfecto. Y vamos a hacer un barril ya que entramos en el pordo. Así que creo que se puede hacer, ahí está, que gaste el tronco. Esto es súper bueno, gente. Otra vez, siempre ciclándole en este caso o deciclándole el tronco, deciclándole todas esas cartas, ¿vale? Vamos a hacer por aquí unas flechas, no. En principio vamos a hacer por aquí la jaulita. No vamos a hacer mucho más, amigos. Cuidadito que se nos puede liar parda. Ya que ahora se viene un ataque seguramente el más tocho de la partida, ¿vale? Vamos a hacer por aquí el tronco. No quiero que se me complique tanto. Y ya ven, la ventaja de tener triple, doble, hechizo. Ya ven que al final, pues eso, tienen demasiado counter. Y sobre todo, si solo tiramos el tronco, no podemos gastarlo tan a la ligera, ¿vale? Pero al tener más cartas, que no solo es el tronco, nos viene muy bien esto, ¿vale? Por lo tanto, siempre es una cosa que recomiendo mucho, chicos. Llevar muchas cartas, sobre todo si pueden, más de una. En este caso, pues flechas, tronquitos, lo que sea, ¿no? Siempre es súper, súper bueno el poder llevar más de un hechizo. Porque al final te va a dar mucho más que solo si llevas uno, ¿no? Vamos por aquí con el duende gigante. En principio aquí sería partida. Porque eso iba a ser la segunda corona 100%. No lo puede defender ni en pedo. Y nos vamos con la última. Vamos con la última partida a ver contra quién nos toca. Ya ven, gente, es un mazo muy sencillo. Es un mazo en el que se trata de meter presión cuando toca. Y cuando toca defender, defendemos sin ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo eso. Intenten quitarle del ciclo el tronco, las flechas, el barril de duendes, la furia. Hechizos pequeños que tenga el rival, ¿vale? Vamos a jugar contra compañero asiático. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compa. De momento nos lleva barrilito de duendes. Así que tiramos por aquí el tronco, ¿vale? Como comento, chicos. Es súper importante, sobre todo, no caer en la desesperación de estar tirando cartas por tirarlas. Siempre intentando que el push tuyo sea mejor que el del rival, ¿vale? Si puedes defender primero y luego salir al counter push, siempre, siempre, siempre mucho mejor, ¿vale? Siempre mucho mejor. Por lo tanto, no tengan prisa y sobre todo intenten jugar con mucha calma, que es lo que importa. Ok, vamos con pandilla. A ver qué gasta por aquí. Gasta tronco. Pero, amigo, te has dejado tres duendes. Por lo tanto, esto a mí me va a ir muy bien. Y sobre todo, seguirás defendiendo. Porque yo tiro por aquí un barril, ¿vale? Y el barril sí que te sigue pegando en la torre. Por lo tanto, nos viene esto perfecto, ¿no? Lo siguiente. Voy a gastarme el duende, ya que quiero que nuestros bichillos caminen por ahí a sus anchas. Vale. Voy a tirar una flecha. De momento no, gente. Vamos a dejarlo así porque se viene un ataque complicado. Así que, en principio, yo lo dejaría de esa manera, amigos. Cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora. Ahí está. Vamos a dejar aquí unas flechas y, en principio, con esto, defendemos bien. Duendes por aquí. Y ya ven la importancia de tener doble hechizo. Gente, que al final, el rival, por mucho que te quiera presionar con pandilla, con muchas cosas. Pues eso, al final tiene que, sobre todo, elegir cualquiera de las dos torres. Yo lo que haría haciendo él es presionar con el duende gigante. Y luego ya, si quieres, ir por la otra línea presionando con otras cosas, ¿vale? Pero si lo tiras todo por la misma línea, con tronco, con flechas y todo. La verdad que se te va a complicar demasiado, ¿vale? No es una recomendación que le hagas. Si sabes que el rival tiene doble hechizo pequeño, como son unas flechas, como son un tronco, un barbarril. Yo, la verdad que eso no lo haría haciendo el rival, ¿vale? Pero esto ya es a opinión personal, amigos. Esto ya es, pues eso, cosecha propia, ¿no? Como diría aquel. Vamos con aquí cositas, vamos a ver qué se puede hacer. En principio, gente, tiramos por aquí el tronco. Como tenemos flechas, pues ciclamos por aquí nuestras flechas ahora, que no hay ningún problema. Y en principio, él supongo que gastará... Mira, gasta el tronco, pero... Uy, madre mía, se ha jugado mucho, ¿eh? Porque los duendes casi pegan en la torre. Pero bueno, está bien, ¿eh? La verdad que él lo ha hecho muy bien en ese sentido. Esperamos un poquitito por aquí nuestro momento, amigos. Vamos a tirar por aquí, ahora sí, un tronquito para ir dañando a las unidades. Vamos a presionar, porque es súper importante presionar. Vale, genial. Y en principio, chicos, vamos a tirar por aquí, en este caso, nuestras cartas, ¿vale? Cuidado porque puede hacer un buen daño. De hecho, voy a hacer el tronco, porque no me la quiero jugar. Y vamos a hacer el barril en la parte trasera, porque él va a ser un tronco o una flecha, seguramente. Mira, si no hace eso, pues vamos a hacer por aquí una flecha. Que en principio, muy buenas flechas, porque le hemos atrapado por ahí a la pandilla. Y va a hacer, en este caso, la partida, ¿vale? También nos va a salir esta última partida. Muy, muy buenas partidas, la verdad que han salido. Espero que les sirvan estos consejos. Bueno, hemos perdido, pues eso, dos partiditas en todo el desafío. Antes de poder grabar, ¿por qué? Porque quiero que el mazo que les llegue sea el mejor de todos. Siempre es lo que intento. Y al final, pues creo que este, para mí, es de los mejores sin ninguna duda. Como digo, es cosecha propia. Pero se parece mucho a los mejores que hay por Winray en todo el desafío, ¿vale? Para mí, la ventaja es que tiene doble hechizo pequeño. Así que, úsenlo, porque para mí va a ser la cosita, el click que pueden llegar a ganar muchas partidas con él, ¿vale? Por tanto, ganamos por aquí el desafío, gente. 5.000 fichitas. Madre mía, tenemos ya casi 40.000 fichas. Y estamos en el segundo desafío de la temporada. No está nada, pero que nada mal. Gente, vamos a conseguir por aquí. Por cierto, que estamos en la cuenta Peque. Hoy consigo mi mortero Evo con este último fragmentito. Bueno, con este todavía quedan dos más, pero con este fragmento conseguimos ya el mortero Evo. Por lo tanto, muy, muy buena. Menos mal. Tenía unas ganas tremendas de poder conseguirlo. Y vamos a abrir, como no, el cubito de la suerte. Que ya saben que siempre nos da un poquito de suerte en el vídeo. Hoy no ha sido el caso. Ayer me tocó, por cierto, un cubo épico y me dieron un fragmento Evo. Así que no está nada mal. Vamos a conseguir hoy 1.500 de oro en lo que hay. Tareas diarias completadas. Y chicos, les dejo los masitos por aquí. Tienen este primer mazo con choza de duendes, ¿vale? Este segundo con duende lanzadardos. Y el mío, el de cosecha propia con flechas por ese duende lanzadardos. Tropas que van bien en el desafío, gente. Pueden crear un lanzarrocas. El lanzarrocas va muy bien. Va súper bien. Lo único que quizás con doble hechizo, pues para mí es un poquito mejor. Pero el Bowley, el lanzarrocas, es una carta muy, muy buena para el desafío. Chicos, nada más. Tienen por aquí los masitos. En este caso tenemos que el desafío dura 3 días. Espero que tengan muchísima suerte. Y ya saben que tienen por aquí arriba muchos vídeos. Entre ellos las 3 nuevas cartas de la temporada, ¿vale? Las que se vienen ahora. 3 cartas de duendes. Seguramente esta tarde vendremos con mucha más información. Y mañana recuerden que hay TV Royale, así que no se la pierdan. Ya saben, chicos, si les ha gustado el vídeo, que tengan muchísima suerte primero. Y luego vayan dejando su like por ahí. Suscríbanse que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande. Y nos vemos mañana. Nos vemos esta tarde. Ojito, con los siguientes vídeos, chicos. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!